Saludos mis queridos amigos y mis queridas amigas y bienvenidos a Un Minuto con Gilby. Mira, dos emociones fuertes que parecen perpetuarse en todo esto de la pandemia es la angustia o la ansiedad y la depresión. Cada vez veo más personas que de igual forma están preocupadas por su futuro, que cada vez más personas están desesperadas y de igual forma, por otro lado, personas que están deprimidas. Ayer tuve la oportunidad de platicar con alguien por internet que no es de Puerto Rico y me dijo Gilby, es que ¿cómo yo puedo ajustarme, adaptarme a esta nueva realidad si ya yo soy una persona de setenta y pico de años cuando mi vida se va a extinguir en cualquier momento y no puedo siquiera abrazar a mis nietos? Y una de las cosas importantes es que nosotros como personas tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas emociones que están a nuestro alrededor y tenemos que comprender, y lo que les estoy pidiendo puede parecer difícil, es que el COVID-19 abre a nuestra vida una nueva realidad. Es que tenemos que aprender a cambiar de mindset. Tenemos que pensar de una manera distinta esos esquemas que hasta el momento hemos tenido de que la vida tiene que ser de alguna manera o de otra, de que el amor solamente lo podemos compartir cuando realmente abrazamos a las personas que sí lo es ideal, pero que la realidad es otra y nuestra mente puede ser creativa para traernos cosas buenas. Sin embargo, una de las cosas importantes es que tenemos que reconocer cómo nos estamos sintiendo. Tenemos de igual forma que reconocer qué nos está provocando esa experiencia negativa. Y por último, tenemos que de alguna forma mirar qué otras herramientas de nuestra vida, qué otras herramientas de nuestro presente podemos incorporar para sentirnos mejor. O sea, que no es que te vayas a sentir mejor de manera ficticia porque yo te lo estoy diciendo. No, no. Primero es que tenemos que reconocer ese sentimiento, esa angustia que nosotros tenemos, esa tristeza. Tenemos que reconocerla. Ver en qué parte de nuestro cuerpo la sentimos. Luego, de igual forma, mirar por qué estoy sintiendo lo que siento. Es parte de un proceso de pérdida o ya de alguna forma me he acostumbrado. Pero de todas maneras, la última que es maravillosa es qué cosas yo puedo hacer para mirar la vida desde una perspectiva distinta. Ese para mí, mi querido amigo y mi querida amiga, es el reto que me traje el COVID-19 y el que quiero compartir contigo. ¿Sabes qué? Yo he pasado por mis momentos de angustia. Yo he pasado por mis momentos de tristeza. Por eso te entiendo, por eso te comprendo. Sin embargo, una de las cosas importantes es que he pensado buscar maneras para adaptarme. Y en estos días vamos a trabajar con una serie de videos para ayudarte a trabajar o acompañarte en ese proceso que estás viviendo. Que tengas un hermoso y bendecido día.